¡Qué alegría volver a casa de Carolina! Pasear por su huerto, cortar unas flores, poner la mesa... Desde la entrada puedo oler ya sus guisos. La verdad es un lujo estar en su cocina. Es una gran chef y me encanta aprender de ella. Hervir el almíbar, poner la música a tope, Ya está casi todo listo. Solo nos queda montar el merengue para la tarta de limón, mi favorita. Nuestros invitados están a punto de llegar.